Yo creo que sí, ¿no? Ya se descompone el transcurso del día para mañana, me parece que sería muy mala suerte, pero creo que va a ser una noche muy linda, un día muy lindo. Bueno, qué apuesta que están haciendo, más interesante que nunca, digo, porque siempre la fiesta de cultura se hizo de manera gratuita, pero en esta oportunidad con números verdaderamente extraordinarios, Elio. Sí, la verdad que este año, bueno, tomamos la decisión de apuntar un poco después del año pasado y, bueno, con el tema de la pandemia, un parate en lo que era esta fiesta que veníamos tratándola de imponer como algo todos los años, que, bueno, que fuera una fiesta no solamente local, sino también regional. Y, bueno, este año decidimos acompañar con diferentes estilos musicales, poner en escena tanto lo que es folclore, como lo que es cumbia, como lo que es cuarteto, y, bueno, en el medio matizado con danza, acorde al estilo de música que va a actuar. Este año hemos decidido no hacer el concurso de asadores precisamente porque se va mucho el tiempo y para no hacerlo se extiende mucho el horario y, bueno, así es que este año la verdad que tenemos, contamos con una gris importante de artistas y, bueno, se cierra con un baile, con la fiesta, el cuarteto de Córdoba y, bueno, se abre con humor, con folclore, con a cargo de los Quijanos. El humor está a cargo del dúo Platinados, que es un dúo de Córdoba aportado por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de Córdoba. Y después la actuación de los Quijanos, que es un grupo de Santiago del Este. Es muy bueno, Elio. Sí, es un excelente grupo. Bueno, y después Marco Castelo y Caniche, que, bueno, para ustedes la verdad la provincia de Santa Fe es muy conocido. Sí, referente de la cumbia. Exacto, es un referente de la cumbia santafesina y, bueno, obviamente cerrando con cuarteto, como es la fiesta. Así que sumado todo lo que es los horarios y todo eso, nos vamos a extender un poquito, se ha entrado en la madrugada del domingo. Así es que, bueno, el predio está preparado. Mañana está llegando el sonido. Este año también he hecho una apuesta importante a lo que es la capacidad de sonido, mejor ya con consolas digitales. Bueno, la verdad que se ha extremado un poco también para que sea un verdadero show. Exacto. Elio, ¿se puede llevar asientos, se puede llevar conservadoras? Sí, eso es la... nosotros se va a poner a la venta, a las sillas, la atención de la venta de sillas y todo lo que tenga que ver con la atención de bebidas y comida. Va a estar a cargo de la gente del club, la comisión directiva y los colaboradores de Fortines por Club. Es una manera de darle una mano desde el municipio para que puedan recaudar algunos fondos, pero obviamente no es obligación, la gente puede traerse sus cosas y, bueno, pasar un momento agradable. Obviamente lo que se está pidiendo es que tengan los cuidados máximos, personales, el uso de barbijo, bueno, adentro de eso seguramente pueden traer lo que tenga que ver con desinfectante, alcohol y todo eso, como algo personal, ¿no? Bueno, hay una frase que caracteriza, no todos los caminos conducen al Fortín mañana por la noche. Bueno, vamos a ver si la aceptación, yo creo que, bueno, que se ofrece una variedad musical de espectáculos que tiene en su público, ¿no? Y entonces, bueno, creo que va a estar muy lindo, va a estar muy lindo. Exacto. El estilo de cumbia, Santa Fe, es, digamos, el ritmo que predomina, pero también en gran parte de la provincia de Córdoba, así es que creo que eso es compartido de los gustos. Exactamente. Igual, con gloria, obviamente, que ya es algo impuesto de muchos años. Exactamente. Elio, cuando intentamos localizarlo el día martes, nos decían que anduvo por Buenos Aires. Sí, sí, hicimos un viaje, la verdad que esta semana ha sido un viaje tras otro, y bueno, anoche, vuelta, tarde, de Córdoba, de nuevo, así que hemos estado viajando bastante esta semana. Sí, el día, el día atrás, fuimos invitados a una audiencia con el ministro de Educación, Jaime Persic, bueno, una invitación a un grupo de intendentes de la provincia de Córdoba para ponerlos en conocimiento cuáles son los programas que están próximos a lanzarse de esa cartera educativa, beneficiando a todas las jurisdicciones de la República Argentina, a las escuelas de todas las jurisdicciones, de todas las provincias del país, ¿no? Claro. Para nosotros fue una gran satisfacción, nosotros contamos con cinco escuelas, tenemos un secundario, tenemos FEDMA de adultos, una escuela rural, y la escuela primaria con su jardín de infantes, ¿no? La idea es que nos comunicaran la puesta en funcionamiento de lo que es el programa Conectar Igualdad, que es un programa que ya ha mostrado su éxito con llegar a los chicos con computadoras. Tenemos expectativa que nuestro colegio, el IPA 235, Julio Valenzuela, sea uno de los beneficiarios en la primera etapa de la entrega de las computadoras. El IPA es el secundario, Elio, ¿no? Sí, porque está orientado el programa a atender los secundarios, obviamente las escuelas públicas. Lo que debemos recordar a la audiencia, el IPA reúne muchos chicos de nuestra provincia de Santa Fe y también de los alrededores del Fortín. Claro, asisten chicos no solamente de acá, sino también de la zona. Los chicos en los próximos días se van a estar comunicando con la directora para que acompañe el listado de los chicos que van a ser beneficiarios con las primeras computadoras del plan Conectar Igualdad, como así también, bueno, o sea, el tema de las becas Progresar, que es algo muy importante para que los chicos de 16, 17 años puedan percibir una beca mensual siempre y cuando estén en el colegio y aquellos que hayan dejado puedan volver a retornar al colegio para percibir la beca, una manera de incentivarlos a que vuelvan al colegio. También otros programas que son muy importantes, la llegada de material de estudio, por ejemplo, no solamente a las escuelas, sino de primero a sexto grado, los libros de estudio, el material es el libro de lengua y matemáticas, libros que, bueno, que cada alumno se los lleva en su mochila para su casa y, bueno, lo tiene como material de estudio, pero también de propiedad de él. Eso es muy importante también. Y, bueno, otras acciones que se puedan realizar medianamente articulando escuelas, cooperadoras, municipios y ministerios de educación de la nación, eso es lo que está tratando de impulsar el ministro Perci. ¿Anduvo por algún otro ministerio, Elio? No, fue exclusivamente a esa reunión y, bueno, después la verdad que nos dieron mucho los tiempos y teníamos que volver para acá, bueno, a ver si concretamos lo del evento del sábado y, bueno, ya después estaríamos un poco más libres. ¿Y ayer en Córdoba? No, ayer en Córdoba fue una reunión totalmente informal, así es que no fue una reunión de ministerios de gestión en gestión, sino fue una reunión con autoridades también del gobierno de la provincia para ver cuáles son los proyectos que se pueden ir encarando de acá en adelante, ¿no? Perfecto. A partir del 2023. Elio, toda la suerte para la organización de mañana, felicitaciones por esta apuesta. Yo digo que cuando se invierte recursos económicos de los municipios, como es el caso de ustedes, en un evento cultural, el de mañana, más allá de la convocatoria masiva, tiene que ver con esto porque la música tiene que, es parte de la cultura también, no es plata derrochada, todo lo contrario, es divertimento y es un beneficio que en definitiva le dan no solo al vecino del Fortín, sino de toda la región. Ojalá tengan una multitud, ¿eh? Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, a disposición, a disposición siempre de ustedes, de vos, que, bueno, que difundís y estás constantemente preocupado para ver qué es lo que...